Hoy, obviamente, cometimos un penal innecesario, pero después pudimos aguantar, vivimos en otras situaciones, pero bueno, River mostró su jerarquía y al segundo tiempo, creo, después del segundo gol, sí, ya se terminó el partido. ¿Y si este es un penal innecesario? ¿Hubo otra crítica dentro de todos por esa situación? ¿Vos le hay algún penal que no termino siendo, que lo corrigió el partido? Hoy no hubo ninguna situación de dudas, pero claro que fue otra. Yo en cancha pienso que no, veo que se tira, es más, le reclamo, pero después de llegar al actual, me dijeron que fue penal, entonces hay que ser justo cuando las cosas hay que decirlas, entonces, nada, no hubo autocrítica todavía, no hemos hablado, hablaremos mañana, recién terminamos, obviamente estamos muy calientes, pero hay que cambiar la página porque tenemos una final a ver el sábado. Lo bueno más allá del resultado es que la identidad se ha convertido, el River, que es un equipo que va a lidiar como, muchos chicos jóvenes que lo compitieron. Sí, creo que muchos preguntaron que me dijeron que venía a meter atrás, no fue así, le dije que fue un buen partido, hasta el final de ellos estábamos muy bien, después también creo que seguimos convencidos en lo que veníamos haciendo, pero bueno, ya el segundo gol de ellos creo que nos limpidó anímicamente, así que nada, lo bueno que se molestaron varios chicos, necesitaron dos, entonces hay que recatar las cosas positivas, es decir.